suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos libra vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos recuerda libra que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y elegir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tus signos libra libra si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario y también dale un me gusta para ayudar el canal también por favor síguenos en nuestro canal victiana pero angelical espiritual donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad en general sin más preámbulos libros vamos a ver qué tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos veo que has estado en espera y ha habido resistencia el arcángel dice que vas a ver algún tipo de verdad o revelación o ver las cosas más claras en tu vida se aclaran tus caminos te veo como que sales de algún tipo de carga alguno de ustedes tiene muchas muchas cargas esto puede ser carga física pesadez dolor de cuerpo literal o puede ser que tienes deudas o algo ha sido muy difícil para ti algún tipo de emoción veo que tú sientes que el pasado también ha sido muy difícil tú quieres dejar algo atrás algunos seres salieron de una situación narcisista o de algún tipo de abuso de algo difícil fuerte y veo que tú estás tratando de encontrar ideas para salir adelante para dejar todo atrás para renovar quién eres tú me dicen que vas a ver como algún tipo de verdad o algún tipo de cambio y vas a ver las cosas claramente alguno de ustedes va a tener una situación donde va a haber una conexión muy bonita que va a llegar a ti y es como ver la esperanza de rehacer tu vida o encontrar una real alma gemela cuando saliste de una falsa lo que indica que saliste de una relación karmática alguno de ustedes aquí veo que hay una situación donde hay una transformación de influencia muchos finales que has tenido muchas cosas que has estado viviendo y dejando atrás y tú ahora estás en camino hacia dar pasos firmes me dicen que va a haber una situación donde tu vida va a empezar a renovarse viene un ambiente generoso y viene un despertar del alma lo que indica la revelación que el arcángel estaba diciendo la verdad que vas a ver me dicen como que pasaste por el fuego y mucho poder y fuerza en poder espiritual y confía mucho en tu intuición algunos de ustedes se van a dar cuenta de que alguien te quería robar algo un dinero o alguien te quería como manipular aquí está el signo de Pisces, Scorpio, el signo de Géminis, el signo de Virgo, Capricornio, Leo, Pisces nuevamente Sagitario, por si estás lidiando con uno de esos signos, también el signo de Acuario veo que vas a empezar a renovarte, vas a tener más confianza en ti hay una energía de rehacer tu vida alguno de ustedes parece que va a casarse o que va a haber como algún tipo de gran cambio en tu vida algo que tú no veías antes, ahora lo vas a ver claramente o se va a aparecer de repente en ti una oportunidad energías de curación en tu corazón me encanta el Señor Jesucristo con nuestro arcángel Miguel curándote tu corazón y ayudándote a avanzar ayudándote a tener mejores vibras alineándose tus chakras también el arcángel Gabriel protegiéndote veo que vas por lo que quieres y avanzas alguno de ustedes está esperando un documento escrito esto puede ser una aprobación puede ser un permiso también es posible que tú estés esperando unos papeles de la corte o de viaje me dicen que hay una situación personal que se va a resolver o le das conclusión a un tema empiezas a triunfar sobre las mentiras porque ves la verdad también ves lo mucho que vales tú vienen bendiciones hacia tu vida y viene una situación donde vas a dar pasos me dicen como en verdad y luz estás dejando ir como una pena como un sentimiento de culpa y estás dejando ir inseguridades energías de estar más en luz en ti energías de encontrar luz en ti y aclaraciones hay algo que se va a revelar grandemente en ti esto puede ser una epifanía como el ver algo en tu mente o una revelación mediante sueño o tú ves algo con tus propios ojos pero me dicen que tú vas a encontrar el camino para salir de algún tipo de tristeza de estancamiento es como una nueva energía esto puede ser también yo tengo la capacidad de rehacer mi vida puede ser que firmes un compromiso un contrato un trabajo algo que te anima y te ayuda a ver la vida de una manera diferente vas a disfrutar más tu vida vas a empezar como a sentirte que puedes hacer más cosas estás dejando ir negatividad hay un sueño que se te cumple Libra donde había mucha gente que no apostaba a ti el arcángel Miguel quiere que tú apuestes a ti que te des cuenta que no pueden manipularte que te des cuentas que hay protección hacia ti y también que viene oferta real mucho enfoque en amor propio transformación y reconciliación contigo mismo algunos de ustedes se reencuentran con una alma de una vida pasada lo cual tú te vas a sentir como que le conoces de toda la vida puede ser también que un ex te pida reconciliación y tú le digas que no y esta persona lamenta toda su vida el haberte perdido porque no te valoró cuando debió hacerlo y aquí veo Libra una energía de que tu temperamento va a estar con altos y bajos pero tú vas a encontrar esa armonía que necesitas no pierdas el control que las cosas van a resurgir para ti veo como mucho compromiso algunos de ustedes si se van a casar de nuevo o algo así puede ser que tú tengas hijos de una relación previa y que tu persona tenga hijos de una relación previa también veo que sales de un laberinto de problemas y que te sientes como que la vida fluye en tres meses vas a salir como de algún tipo de gran, gran, gran encierre y este encierre puede haber sido una gran drama emocional donde te sentías trenado y donde te sentías puede ser con angustia y tristeza vas a tomar decisiones que son más saludables te veo también que no vas a aceptar que jueguen contigo vas a elegir del corazón y a cortar de tu vida lo que no te sirve veo que viene algún tipo de situación también donde vas a elegir en el área de trabajo alguno de ustedes va a tener ofertas que van a ser buenas o te van a llamar más de un lugar aquí está el signo de Aries, Cáncer, Scorpio, Pisces y Leos y Géminis la verdad de fuego que ve Libra ves claridad se te aclara la mente alguno de ustedes también ve con quien estaban o que alguien te manipulaba o te ofrecía cosas falsas te ofrecía un futuro falso me dicen que es tiempo de moverse y avanzar ir hacia lo que es tuyo tus ángeles te guían y te cuidan veo que el arcángel Miguel quiere ayudarte y vas a dar un gran paso relájate que viene como algún tipo de compromiso o reorganización de tu vida en general vas a ver la luz vas a ver la verdad y me dicen que tú vas a sentirte que valió la pena todo lo que pasaste porque vas a entender el por qué lo pasaste y vas a entender el plan de Dios contigo me dicen van a haber muchas cosas que van a empezar a tomar sentido para los libranos y me dicen que tú vas a soltar cualquier cosa que te hacía sentir menos o que te hacía sentir que estabas tropezando con la misma roca una y otra vez Libra muchísimas bendiciones y muchísimas gracias yo te deseo muchos éxitos y que esa luz divina que viene hacia ti te prolongue y te ayude y te bendiga por favor dale un me gusta comparte y síguenos bye bye Libra suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones